El día de hoy se llevó a cabo la inauguración de la primera aula de medios, la beneficiaria de la secundaria número 41 aquí en la ciudad de Monterrey. La Secretaría de Educación inauguró este jueves la primera aula de medios en la escuela secundaria número 41, ubicada en la colonia Santa Cecilia, en el municipio de Monterrey. Son 20 computadoras con un software especializado que permite mayor rendimiento a cada uno de los alumnos. La inversión fue aportación de una tienda departamental. Esta escuela es la primera en ser beneficiada porque para la empresa donadora es la que mejores calificaciones tiene. Que sin duda es fundamental para seguir nuestras proyecciones académicas en la entidad, que es el equipamiento de esta aula de medios con 20 equipos, con la ambientación del aula, la pintura, la remodelación, las persianas, las mesas, todo es un concepto integral que COPE le ha ofrecido a esta escuela secundaria para ponerla al servicio de las generaciones que están estudiando aquí. Ahora los alumnos ya no batallarán para hacer sus tareas. Este equipo les facilitará tiempos y evitará gastos para alquilar internet. Cada clase nos encargan trabajos para hacerlos en computadoras y muchos niños no tienen en sus casas y tienen que gastar. Y ahora con esto ya se puede mejorar la calidad. ¿Batallaban mucho? Sí. ¿Cómo te sientes ahora que ya les entregaron este equipo, que tienen un software especializado? Pues muy feliz porque ya que entramos a prepa, que bueno a mí me faltan dos años, pero los alumnos de tercero que van a ir más preparados. Yo tenía aquí un ciber o en mi casa, ahí tenía computadora. Y pues es todo. Y ahora que ya les entregaron este equipo, ¿cómo lo ves? ¿Les va a agilizar más el trabajo, las tareas? Sí. ¿Sí? ¿Contento? Sí. Al final el esfuerzo de cada uno de estos pequeños al mantener buenas calificaciones fue recompensado con el concierto de una banda musical de Basque Sounds. Con imágenes de Edgar Aguirre, Sara López, Noticieros Televisa.